Lunes de la semana primera de cuaresma del evangelio de Mateo 25 31 46 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, cuando te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, En verdad os digo que, cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda, Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán, Señor, cuando te vimos con hambre, o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel y no te asistimos. Él les replicará, En verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Son seis preguntas, sólo seis preguntas, en el día del examen final. A todo estudiante le gustaría saber antes las preguntas del examen. Pues aquí Jesús nos las dice. Por tanto parece algo fácil de superar. Nos lo dice, nos lo advierte. Además especifica, si a ellos se lo hacéis, a mí me lo hacéis. Pero si con ellos mostráis indiferencia o lejanía, sois indiferentes y lejanos conmigo. Pero hay algo más que difícilmente nos damos cuenta. El Señor llama a los hambrientos, sedientos, desnudos, extranjeros, enfermos y presos, con un nombre muy único de Jesús. Ellos son mis hermanos más pequeños. Y en otra parte del Evangelio el Señor dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. O sea, para ser hermanos de Jesús, debemos escuchar la palabra de Dios y luego vivir según se nos dice en ella. Así formaremos parte de la familia de Jesús. Pero es que a quienes están hambrientos, sedientos, enfermos o en la cárcel, les llama hermanos por el hecho de padecer esas carencias o necesidades. Jesús llama hermano suyo a quien tiene hambre, al que está en la cárcel. Ya no especifica si es culpable o no. Por el hecho de estar en la cárcel, es hermano de Jesús. Y más aún, hermano pequeño. Todos sabemos lo que significa el hermano pequeño en la familia, el Benjamín. Son cuidados, alegría, regalos, mimos. Hoy quisiera que todos los presos del mundo pudieran escuchar este mensaje de parte de Jesús. Sois mis hermanos más pequeños. ¿Y nosotros? ¿Cómo pensamos, miramos y actuamos con los hermanos más pequeños de Jesús. Me refiero a los hambrientos, con los sedientos, con los enfermos, con los presos. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias por ver el video.